Hola, Cata. ¿Qué haces? Estoy en el sitio que ya sabes y llamaba para invitarte a que nos tomáramos un trago y... no sé, a que estuvieramos juntos un rato. ¿Qué dices? ¿Quién te dijo eso, Isabela? No te permito que te burles de mí, ni más faltaba. Ella dijo eso porque... porque está despechada, porque es una bruja, pero tú sabes que jamás he tenido ese tipo de problemas. ¿Ah? Ni más faltaba. ¿Cómo te pareció la sorpresita, mi amor? No, pues... Esto era lo que tanto habías esperado, ¿cierto? ¿Ah? Sí, sí. Mi amor, tranquilo. Ahora todo esto por fin va a ser tuyo, es quítalo. No, no, espere, espere. ¿Qué, mi amor? Sí, sí, espere, espere un momentico. No, no te preocupes por mi mamá, que ella todavía se demora. ¿Mora qué? Al grano. Oscar, dirá que... pues yo lo estuve pensando mi vida. Sí. Y definitivamente tú eres el hombre de mi vida, mi amor. Y yo, pues, quiero que tú seas... mi primer hombre. No, Oscar. Es que dígame si usted alguna vez en la vida había visto una hembra así como yo, mi amor. ¿Por qué? Pues, eh... Doctora, yo... ¡Salga, salga, Oscar! Oscar. ¿Ah? Oscar, ¿qué está pasando? ¿En qué está pensando? No, en nada. En nada, Jessy. En nada. Lo pillé. ¿Usted está pensando en esa vieja, sí o qué? ¿Usted está pensando en esa vieja, Oscar? Dígame la verdad. ¡No, un momentico! ¡Un momentico! Que ella jamás se retiene a su merced en esos términos, ni le dice vieja. Oscar, leal, leal. ¿Usted ya contó con Tatiana? No, yo no me acosté con nadie. Sí, pues, ¿sabe qué? Yo creo que sí. Dígame la verdad. Dígame la verdad, Oscar. Dígame la verdad. Jessy, yo no me acosté con nadie. Además, tengo una cita con el señor Gervasio. Y tengo que arreglarla ya. A mí me responde ya, Oscar. Dígame. Jessy, tengo una cita con el señor Gervasio. ¡Que me respondan ya! Después hablamos de eso. Mujer. No, después no. Necesito que me digas ya, Oscar. Dígame la verdad a usted. Chao, Jessy. ¡Oscar, no me deje así! ¡Oscar! ¡Uy, Oscar, Oscar, Oscar! ¿Para dónde va con tanto afán? Uy, mijo, así es para todo. Yo pensé que se iba a demorar más haciéndole la visita a la nena. No, es que lo que pasó fue que... ¿Qué pasó? Oscar, mijo, lo estoy esperando desde hace rato en la oficina para cuadrar el negocio. Sí, don Gervas, precisamente iba para allá. Nos hablamos, doña Alicia. ¡Pero venga, mijo! ¿Qué le digo a Jessica? ¿Que ahora vuelve? ¡Oscar! ¡Nena! ¡Nena, acabo de ver al Oscar como un bólido! A ver, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Todo fue así de rápido? No fue ni rápido ni despacio, mamá. No hicimos nada. ¿Nada? Ay, no me digas que el muchachito tiene problemas para... Ay, ¿qué problema va a tener, mamá? Pero, ¿y entonces qué pasó? Porque usted con semejante hilo dental tan diminuto, con todos sus atributos que le heredó a su madre, ¿y el tipo se resistió? Sí, mamá, se resistió. Pero le digo, ¿por qué? Porque yo creo que él estaba pensando en la doctora Tatiana. Es que yo creo que los dos estuvieron juntos. ¿Y por qué dice eso? ¿Él se lo dijo, mi amor? No, precisamente. Pero a él se le salió. ¿Se le salió? Ay, mamá. Ay, pero como no explica. No, mamita. Esto es más grave de lo que pensamos. No, 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 no. Usted tiene que embarazarse ya del Oscar. Ya, sin perder tiempo, mi amor. Ah, ¿sí? ¿Y como por obra y gracia del Espíritu Santo o qué? Mamá, es que si Oscar sigue así de esquivo, baila. Va a ver que no se arrepiente de invertir en este negocio. Es lo mejor que puede hacer. Pues claro, Oscar, con la fluctuación del dólar, con... ¿Cómo que dijo? La fluctuación del dólar, con la entrada de los taxis chinos al mercado, estamos hechos. Yo creo que podríamos... Ya, deje de confundírmelo ya con tanta cháchara que el hombre conoce el negocio. ¿No ve que el hombre es del gremio? Y si él quiere invertir en este negocio, es porque sabe que vamos a tener la flotilla de taxis ya. Pero les cuento que... Eso no se va a poder. ¿Cómo es que no se va a poder? ¿Por qué? ¿Se arrepintió de invertir? O le hicieron otra propuesta, Oscar. O es que está dudando de nuestra honestidad y no le interesa lo que le estamos ofreciendo. No, 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 no se trata de eso, don Gerva. Yo a usted le prometí que iba a invertir mi plata en el negocio y eso es lo que voy a hacer. Oh, bueno. Y entonces, ¿por qué no le interesa lo de la flotilla de taxis? Es que yo creo que más que una flotilla de taxis vamos a comprar es uno solo. ¿Un solo taxi? Oscar, sí, usted me prometió que iba a invertir en este negocio. No me vaya a salir ahora con un chorro de babas, ¿no? Pero es que tenemos que empezar con un solo taxi y después miramos a ver cómo nos va yendo para después invertir de nuevo en capital y seguir comprando. ¿Y con otro taxi? Es que de grano en grano se le llena el buche a la gallina. No, Oscar, póngase serio, no me mames, gallo. No, yo no estoy mamando, gallo. ¿Es eso o no invierto nada? Yo no quiero tener socios tan desconfiados. Oscar, espere, no, conversemos, hablemos, el asunto con calma, ¿sí? No tengo nada que conversar con ustedes. ¿Es eso o nada? No, bueno, pues, sí, 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 digamos que para empezar sí, pero prométame una cosa. Si el asunto funciona, usted invierte más, ¿sí? ¿Trato hecho? No, choquen los cinco. Bueno, ahí nos pillamos. No, bueno. Hasta luego, vaselín. Chao. 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 ¿Ustedes qué, mi cuchita? Todo bien, todo bien. Me tiene muy ofendido, ¿yo? ¿Eh? ¿Y eso por qué? Es que con el verso ese de que usted quería vivir sola, me sacó de taquito de aquí. Y al flaco sí le arregló su pieza, ¿no? Pues es que con usted es diferente, Oscar. Usted está muy viejo para vivir debajo de mis nahuas. Pero, ¿sabe qué? Yo me arrepentí de haberle dicho que compraré ese apartamento. Ah, ¿yo? ¿Para qué me echó? No, en serio, Oscar, venda ese apartamento. Ay, mamá, no vamos a empezar con el mismo tema. Más bien, ¿sabe qué? Le vengo a contar que estoy solucionando los problemas de plata. ¿Verdad? Sí, claro. Que mi participación en el negocio de los taxis con don Gervasio es todo un hecho. Ay. ¿Qué, no le gusta la noticia o qué? No, lo que pasa, Oscar, es que usted debe andar en ese cuento con pies de plomo. ¿Cómo es que pies de plomo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que Gervasio es un soñador que vive pintando grandes negocios y pensando hacer mucha plata sin medir las consecuencias. No es que los dos no podrían ser más igualitos. ¿Cómo hay que los dos igualitos? ¿Cómo así? ¿Yo con el pingüino, cari pingüino? No, 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 es que, pues, yo lo que le quiero decir, Oscar, es que, es que, es que en los negocios una de las dos partes tiene que tener los pies en la tierra, ¿sí me entiende? Bueno, pero no importa, porque ahorita con lo que Henry me está dando por la pieza, pues yo voy a poder ayudarlo. Antes estoy pensando en arrendar la otra habitación. ¿Usted no sabe de alguien que esté buscando dónde vivir? No, pero yo le busco cliente para eso. Esa, papá, esa, camine, come algo. Tacaño, un amarrado, igualito a la mamá. ¿Cómo me va a salir con que solamente va a poner un taxi, uno solo? Y como el palo no está para cucharas, pues me tocó aceptarlo. Ay, Dios mío, yo no creo que eso sea de amarrado. Yo creo que es que algo raro está pasando, porque ¿por qué no invirtió más plata en ese negocio? Mire, papá, para mí, o Oscar no se ganó todo lo que dijo, o ya se gastó toda la plata. No, por ese lado no es, porque de todas maneras va a poner un taxi nuevo. Y coreano, que son muy buenos. Lo que pasa es que es desconfiado. El que debería desconfiar es usted, papá. Es que no se da cuenta que ahí hay algo que no cuadra. Usted no me quiere creer, pero yo voy a averiguar qué es. Va a ver. Ay, Nicolcita, usted tan divina haberme traído esta lista. Así puedo ajustar los precios en Internet. Ay, tranquila, doctora, que yo estaba por acá cerquita viendo una pieza. Sí, ¿y qué tal? Que eso más feo. Además estaban pidiendo un montón de plata. Era una cosita así de chiquita que ni siquiera me cabía la cama. Qué ironía, ¿no, doctora? Yo es que trabajando en finca raíz y no puedo conseguir una pieza, no. Ay, ¿quién será? Eh, Oscar. Yo te empecé. Pero como nadie abrió, pues, entré como habíamos quedado, ¿no? Sí, yo ya le iba a abrir, pero bueno. Qué bueno que ya entró. Lo que pasa es que Oscar tiene llave porque le cortaron el agua. Entonces yo le presté la llave por esta semana, ¿no? Sí, pues, es que no alcancé a pagar el residuo a tiempo del agua. Y, pues, como he tenido tanto voleo, entonces la doctora me dijo, no, pues, nada, que aquí los... Entonces vine a lavarme aquí los dientes y... Pero es... no me demoro nada, es un cuicli de dientes. Eh, Oscar, tranquilo, que yo ya tengo que salir a buscar una piecita. Vamos a ver si ahora sí tengo suerte. ¿Está necesitando una pieza? Sí, ¿por qué? ¿Usted sabe de algo? Pues sí, yo... Yo sí sé de una pieza muy bacana que están arrendando. ¿De verdad? Sí, pues, mi mamá, la cucha. Pues, es de parte deseada. Si quiere, se la muestro. Pues sí, de una. Entonces me cepillo la muela peluda y ya salimos. ¿Listo? ¿La muela qué dijo? Qué bien, mi cosita. Te alegro mucho. ¿Don Rodolfo? Eh, ¿está Jessica? Sí, sí. ¿Rodolfo? ¿Podemos hablar? Eh, pero siga, está en su casa. Bien pueda. Matico, ya deje de dar vueltas que no me deja concentrar en lo que estoy viendo. Ay, qué pena, papá. No, lo que le digo es que no le dé más vueltas a lo de Henry. Porque se le nota que está que se estalla desde que se fue. ¿Qué tal? Yo estoy bien. El fue el que se fue, el verá qué hace con la vida. Porque yo estoy tranquila. Sí, cómo no. Muy tranquila, sí. Mi hija, no se engañe a sí misma. Y vaya a buscarlo allá donde Ruca. ¿Qué voy a hacer allá, papá? ¿Para qué? Hágame caso, mi hija. Deje de ser tan orgullosa. Arregle las cosas con el Henry, hable con él. Va a ver que todo se solucione. Ay, ¿usted sí cree? Claro, estoy completamente seguro. Ustedes se quieren y eso es lo importante, ¿no? Vaya, mi hija, no pierda tiempo. Pues sí. Papá, me da la bendición. Bendición, mamita. ¿Usted qué está haciendo aquí? Es que hace tanto tiempo que no estamos juntos, Jessica. ¿Qué pensé? Ay, ¿qué pensó? ¿Qué pensó? A ver. Porque creo que esa visita así de chévere, de puro buena gente, no creo que haya sido. Pero ¿por qué te pones así? Tú también me deseas. Yo te necesito. Quiero estar junto a ti. ¿Por qué no subimos al cuarto un rato y la pasamos...? A ver, a ver, Rodolfo. ¿Usted vino por eso o por alguna otra cosa? ¿Cómo así? No entiendo. ¿De qué estás hablando? Ay, Rodolfo, por favor, no se haga el bobito, ¿sí? Yo ya le dejé muy claro que me cansé de ser su destrabe cada que pelee con su noviecita Tatiana. Ah, no. Tatiana no tiene nada que ver con esto. ¿Ah, no? Pues yo creo que sí. Yo creo que tú ya te diste cuenta de que Oscar y Tatiana nos están sacando los cachos. ¿Oscar te lo contó? Ay, ¿sí ve? Yo tenía clarísimo que ellos dos habían estado juntos. Yo lo sabía. Bye. A ver. Doña Ruca. Acá estoy. Ya le tengo la reja y un cacho. Va a quedar pelera. Unos ajustes y listo. Ay, gracias, Henry. No sabe cuánto le agradezco. Siempre es que es una ventaja tenerlo aquí. Aunque yo me valgo sola, pues, no está de más una ayudita, ¿no? No, eso sí, yo para las que sea. No se preocupe. Dígame, ¿y ya consiguió alguien para la pieza? Ah, sí, se me había olvidado contarle. Oscar acaba de llamar y que va a venir con Nicol, la secretaría de la doctora. Parece que está interesada. Qué bueno, qué bueno. Esa platica le va a caer, vea, al peluche. Nos vamos de... ¡Celebración! Sobre todo porque quiero ayudarle a Oscar que debe estar colgado con los gastos del edificio. Oiga, sí, ¿no? A pesar de que vendió tantas cosas y recogió plata, le va a quedar de parriba. Pero de parriba mantener ese apartamento, se lo digo. Ay, es que sí, mi hijo es muy terco, Henry. Él insiste en vivir allá en ese edificio y no tiene un peso en el bolsillo. Yo sí sabía que tenía razón. Oscar todo este tiempo nos ha estado engañando y no tiene ni cinco. ¡Celebración! O sea que Oscar estaba en peloto, no tenía nada de ropa. Tenía puesta una toalla. Venía del cuarto de Tatiana. Ay, sí, claro. Esos dos estuvieron juntos. Lo único que han hecho es decirnos mentiras desde el primer momento, Rodolfo. No, lo peor fue la excusa. No, que se estaba bañando en el apartamento de ella, que porque le habían cortado el servicio de agua. Ay, sí, claro. ¿Cómo no? Si Oscar no tuviera toda la plata que tiene, yo hasta les creería. No puedo creer que Tatiana haya resultado tan traicionera, tan mentirosa. Su deslealtad me tiene muy ofendido. No, pues a mí me tiene sorprendidísima. Aunque, viéndolo bien, pues ellos no están haciendo nada que nosotros no hubiéramos hecho antes. Es muy distinto. Lo nuestro es un... ¿Es un qué? ¿Es un juego? ¿Era lo que ibas a decir? Sí, es un juego. Es un juego absolutamente delicioso. ¿No lo crees? Lo hemos pasado muy rico, lo hemos estado juntos y hemos disfrutado muy bien nuestros momentos. Ay, te he extrañado tanto, amor, porque quiero... quiero que... ¿Y después? ¿Después? No, 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 qué pena contigo. Ay, no, qué pena contigo, Rodolfo, pero es que no me puedo sacar de la cabeza que nosotros estén juntos. Ay, no. Es el colmo, Patricia. Espiando, pues, escuchando detrás de las puertas. ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Espiándome? No sea tan ridículo que voy a andar espiándolo. La puerta estaba abierta y entré. Ah, sí, abierta. ¿Es que quería seguir peleándome? Pues no. No, yo venía a... ¡Iso, ay, que me dejé así! ¡Olvídese! Mire, doña Ruca, me hace el favor y le dice a su hijo que se vaya olvidando de los negocios con mi papá, porque le voy a contar a todo el mundo que no tiene ni cinco y que ha estado engañándonos todo el tiempo. Ay, pues, mejor para mí, vaya, corre y diga lo que se le dé la gana. Usted no tiene ningún derecho. No se meta, Patricia. Perdón, que no es asunto mío, Henry Jonás. ¡Claro que es asunto mío! Porque está mi papá, el que está engañándonos al suyo. ¿Y sabe qué, doña Ruca? Muchas gracias por estar ayudando a Henry a quedarse en esta casa. Está colaborando a acabar con una familia, porque él debería estar en su casa con sus hijos y conmigo y no acá. ¡Llega el... ¡Fuelta, fuelta! ¡Y yo ser igualita al Taita de tal palo tal astilla! ¿Cómo le parece? ¡Patricia! ¡Patricia! No, es que yo ya no sé qué hacer. Yo he hecho hasta lo imposible para seducir a Osquitar y nada. ¿Cómo que nada? Luego, el tipo no era el gran amante, mucho mejor que yo. A mí desde que me dijiste eso no se me sale de la cabeza que quiero estar contigo para demostrarte lo contrario. Ay, ¿sabes una cosa, Rodolfo? Sí. Es que no es a mía a quien tienes que seducir. Es a tu novia Tatiana. ¿Ah? Y respecto a lo que te estaba diciendo ahorita, yo no sé qué le pasa a Oscar, pero es que lleva un par de días en los que... en los que nada. No me para bolas. A mí me pasa igual. Tatiana no me da ni la hora. Pues, ¿sabes qué? Eso me gusta. Para que te des cuenta que no todas las mujeres se derriten por ti. No te deberías alegrar, Jessica. Porque si Tatiana no me da ni un beso es por estar con tu novio. Y eso que lo he intentado todo. No, pues, dímelo a mí. Yo he hecho de todo y nada. Nada que me para bolas. El Oscar está engañando a mi papá y se lo voy a decir y hablando del rey de Roma. Véanlo. Rico Macpato. ¡Qué alegría verlos juntos! ¿Ustedes qué, príncipe? Venga. Véanlo. Les presento a la nueva vecina. Ahí está. Hola, mucho gusto, Nicole. ¿Qué tal? Henry Jonas. ¿Y qué? ¿Es que se ven a vivir aquí? ¿Dónde o qué? Pues a mi casa. Es que como se quedó sin casa, pues decidí colaborarles, ¿y no? Ay, vean pues. Bueno, voy a presentarle a la cucha para que conozca el cuarto, la casa y todo. Siga. No, 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 Oscar. Es que tenemos un asuntico aquí entre nos que es muy urgente. Hermanito, ahora no puedo. No, no, es que esto no va a esperar, hermano. No, esto tampoco. Esto tampoco, hermanito. ¡Hermano! No, eh, Patico ya sabe todo. Venga, Nicolcita, vaya siguiendo. Sí, la cucha está ahí, ya la atiende. Converse con ella. La nevera y jugo, vaya. Vale, ahí nos vemos. Chao. Chao. ¿Y qué? Ay, con razón se fue a ir a donde doña Ruca. ¿Sabes de cuándo sabía que esta vieja estaba acá? Ya, ya, ya. No, 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 no. Con la mocha no que me perjudica, hombre. Yo no sabía nada. Yo no sabía. ¿Sí o no, Oscar? Yo no sabía nada. No, yo no sabía nada tampoco. Eso resultó de última hora. Ay, de última hora. ¿Cómo ya, moñito, les voy a acelerar a ustedes dos que se la pasan estapándose las mentiras el uno al otro? No es ninguna mentira. Usted, más bien, cállese, Aeta. Yo ya sé que usted está sin cinco, Oscar. Y les voy a contar a todos los vecinos del barrio la clase de embustaro que usted es. Se le acabó la farsa. Se me ocurre una idea. ¿Qué? ¿Por qué no practicamos tú y yo a ver qué tácticas son buenas para seducirlos? No sé. ¿Qué tal si comenzamos por... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y después de eso, ¿por qué no buscamos? ¿Sí? ¿Te parece? Eso te gustó la otra vez mucho. ¿Y para rematar? Muy buenos y buenos y está bien. Pero bueno, no puedes que tenías a Oscar en la cabeza y que por eso no podías estar conmigo. Pues sí, pero me equivoqué. Me equivoqué, papacito, porque es que los dos nos pusieron unos cuernos así de grandes y como mínimo tenemos derecho a desquitarlos en privado, ¿no? ¡Ay, vengo, papá! ¡Oye, esto va a ser contigo! Vea, déjeme, yo le explico. ¿Qué me va a explicar? ¿Qué me va a explicar? Yo sé perfectamente qué fue lo que pasó, que usted le mintió a todo el mundo. Usted engañó a esta gente tirándoselas de rico y esta gente confía en usted. ¡No! Yo nunca le he mentido a la gente, ni me las ha dado de rico. ¿Yo qué hago? Si la gente pensó que yo me había ganado más plata, se llenó de ilusiones, de tener un vecino rico. Es culpa de ellos. ¡Ay, no! A ver, ¿dónde le pongo la velita? ¡Qué nobleza la suya, Oscar! Pero mire, tranquilo. Si usted no es capaz de dar la cara y decir la verdad, yo le hago el favorcito. Yo lo digo por usted. ¡Ve! ¡Ay! ¿Qué gana con eso, ah? Dígame. ¿Y qué gana está Garbimba diciendo mentiras? ¿Cómo fue que me dijo? Garbimba, ¿por qué? Feo, feo, feo. Diga a ver qué va a ganar. Que gente inocente como mi papá meta su platica en negocios chimbos y se exponga a perderlo todo. No, no es que no es ningún negocio chimbo. Para la sociedad. No, yo no estoy engañando a don Gerba. Además, ustedes saben que el negocio del taxi ya platica. A ver, feo, varón. Ponga la cara y diga la verdad. Usted sabe cómo es la gente del barrio. Si llega a enterarse que Oscar no tiene plata, pues lo van a despreciar. Problema de él por mentiroso. Pero que por lo menos diga la verdad para que tenga la conciencia tranquila. Bien, tranquilo, flaco. Tranquilo. Matico tiene razón. Yo ya estoy cansado de fingir y cansado de aparentar. Llegó el momento. Ah, si ves que la conciencia pesa. No, no, no veo nada. Espera un momentico. Y a la gente del edificio también le va a decir, a los ricos, con ellos es otro precio de la cosa. No, no importa. Estoy cansado de aparentar. Sí, sí, voy a... ¿Sabe qué? Voy a vender ese apartamento y me voy a volver para el barrio. No, 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 Oscar. Vea, usted se compró ese apartamento. Ese apartamento es suyo. ¿Qué tiene de malo que usted siga viviendo allá? Pues todo. Porque donde esa gente sepa que no tenga un cochino peso, pues, ¿qué? Me van a sacar de allá. Me van a echar. ¿Y pueden? No. Sí. Sí, pues. Mire cómo trataron a mi cucho, flaco. Mire, mire cómo nos fue en el asado. En la novena. ¿Cómo me maltratan a mí por ser un vecino, un buen vecino, un vecino alegre? Que soy bulloso, que llego tarde, que hago fiestas, que no sé qué. No, no, no. Me voy a ir de allá. Voy a vender ese apartamento y me voy a regresar al barrio. No, 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 Oscar. No, no. Yo no estoy de acuerdo, Oscar, porque usted no tiene por qué dejarse humillar de esa gente. Usted simplemente, pues, no les cuenta y ya. No. Les voy a contar también a los del edificio y también a la gente del barrio. Y se acabó el problemita allá, nomás. Y, flaco, usted y yo vamos a vivir juntos en esa pieza allá junto a mi mamá. ¿Y usted no se imagina los dos juntos? Vamos a celebrar. No, 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 ni por ahí. No, 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 vengan, vengan. De verdad, no nos estresemos, pensemos mejor las cosas. No vaya a ser que una, pues, tome una decisión apresurada y luego, pues, se arrepienta y... ¿Y eso en cristiano qué quiere decir? ¿Que no va a decir nada? ¿Que se va a quedar callada? Que lo voy a pensar. Y esta es la cocina. Humilde, pero limpia, eso sí. Jugada, maestra, la sacó del estadio. Mejor dicho, si usted lo va al barrio, Patico le guarda el secreto. Es que utilicé lo que llaman la psicología a la inversa, ¿me entiende? En vez de llevarle la contraria, le di la razón y yo salí ganando. Aprenda, chino, que yo sí sé de mujeres. ¿Y entonces cómo le pareció? ¿Y entonces recorrieron la casa cómo le pareció? Ay, está más bonita, está chévere, sí. Henry, ¿qué pasó con Patico que yo quedé más preocupada? Ah, no, no, no se preocupe, aquí el príncipe lo solucionó todo, la psicología a la inversa. Después hablamos de eso, después hablamos de eso, ¿y qué? ¿Va a tomar la pieza? Pues, si doña Ruca decide que sí, por mí no hay ningún problema. Pero claro, mi hijita, usted me cayó muy bien desde que la conocí en la inmobiliaria. Ay, usted también, doña Ruca. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Cuándo se pasa o qué? Ay, pues yo mañana mismo traigo mis cositas y no hay ningún problema. No, pues para nada, tráigalas, quien pueda. Vea, él es el Henry, el que le dije que está viviendo tan bien aquí. Qué bueno, pues vamos a ser vecinos de habitación. Bueno, eso sí, pilas a medianoche las gateadas, ¿no? Ay, Oscar. Pila en todo caso. No le haga caso. ¿Pudo arreglar sus cosas con Henry? No. ¿Y entonces por qué se demoró tanto? No, pues... A usted sabe, papá, nos quedamos ahí hablando de otras cosas y, pues... ¿Cómo así hablando de otras cosas? ¿Qué cosas? Pues de unas cosas que debería saber todo el mundo en este barrio. Por la cara que trae no debe ser nada bueno, ¿no? Cuente a ver. Ay, papá, no me pare bolas. ¿Y qué? ¿Puso los Reyes Magos? Ay, está poniendo más taxis. Taxis. No me voy a dejar con la intriga, ¿no? No, pues es que... imagínese que... que a la casa de doña Ruca se va a venir a vivir una vieja que porque doña Ruca le va a rendar una pieza. Ah, pero usted lo que esté es celosa porque Henry está allá. Yo que voy a andar celosa, pues tampoco voy a andar cortándome las venas por culpa de él ni que fuera un tesoro. Patico, ¿eso era lo que quería contarme o hay algo más? Mire que yo la conozco, ¿no? ¿Está pasando algo? Uy, Oscar, muchas, muchas, muchas gracias. Usted no se imagina el favorzote que me está haciendo. Mire, había buscado una pieza así por todas partes, pues algo que yo pudiera pagar y que me gustara, ¿Pero qué? ¿Le gustó? ¿Le gustó? No, me encantó, es que eso está jarando a totota, me cabe la cama y todo. No, y su mamá, tan bonita, tan querida esa señora y su amigo, el alto, ¿cómo es que se llama? Henry Jonás. Es un hombre bíblico, pero en el bajo mundo se conoce como el flaco. Ah, bueno, el flaco, pues me cayó súper bien, queridísimo, ¿no? Bacán de vereda. ¿Es Jessica? Jessica, Jessica también vive por aquí, sí, aquí al frente. ¿Don Rodolfo? Uy, ¿cómo? Chiqui, no sabía que estabas aquí en el barrio. Está aquí domingueando. Eh, Nicole, ¿sé qué está haciendo aquí? Ah, pues que vine a vivir a la casa de Oscar, alquilé una piecita, ¿cómo le parece? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo, doctor, ¿qué más? ¿Qué se dice? ¿Y eso qué? Ese milagro que ir a visitar a los pobres, a los arrapastrosos. Cosas de trabajo, algo urgente, se perdieron los documentos de una presentación de unos clientes nuevos. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles? ¿Con los clientes de la constructora? Nicole no tiene por qué saberlo, son unos clientes nuevos. Ve, tan raro, porque a mí la doctora no me ha hablado de clientes nuevos. Ella no está al tanto, es un proyecto mío. Oiga, Nicole, qué chévere que se haya venido a vivir al barrio. Eh, pues así nos podemos ir juntos para la oficina. Sí, ¿no? Y de paso sabemos más la una de la otra, ¿cierto? Jessica, si tiene algún problema con esos documentos me avisa y que las cartas que le pedí tienen un escritorio a primera hora mañana. Sí, doctor. Con permiso, tengo que ir por mi carro y siempre está lejos. ¡Espere, venga! Si quiere yo hacerlo a Rimo. Pues digo, el carro. Muchas gracias. Hasta luego. No, venga, venga, yo le cobro la carrera. chiqui, qué rico que estés aquí. Oye, ¿y por qué no te quedas un ratito? No, tengo que salir a camellar. Pico y chao. Ay, chiquita, 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 te vemos, papá. Oscar. Chiqui. Chao, Jessy, vayas para misa. Chao. 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 Como raro, ¿no? Bueno, hable usted primero, primero las damas. Pues, Oscar, yo no quiero ser imprudente, sí, pero, ay, pero a mí sí se me hizo bien extraño eso de que el doctor Rodolfo y el señor Fuyensica estén trabajando a esta hora. Pues, mire, yo conozco todos los negocios de la empresa, ¿sí me entiende? Y que yo sepa, pues no hay ninguna constructora ni ningún cliente nuevo. Que yo sepa. Pues a mí también se me hizo como raro porque, pues, no es la primera vez que Jessy se queda trabajando hasta tan tarde y mucho menos festivo. El otro día me dijo que el jefe de don Rodolfo la había hecho quedar hasta medianoche camellando. ¿Hasta medianoche? No, mi hijito, eso no pasa nunca en esa empresa. No. ¿Ah, no? Pues, pues no que yo sepa, ¿no? Y finalmente ella es la secretaria del doctor, de pronto a veces le toca quedarse pues a hacerle trabajitos extras. ¿Cómo trabajitos extras? Oiga, ¿por qué no suelta lo que está ahí embuchado? ¿Suéltelo? No, pues, ay, Oscar, yo no quiero hablar mal de nadie, mucho menos de Jessica que es su novia y pues, y del doctor que es el, pues el prometido de mi jefa, ¿no? No, pero es que no se trata de hablar mal de nadie sino que pues que si tiene algo que decir pues dígamelo tranquila, con confianza, hágale. Pues dejémoslo que, pues que a mí me preocupa mucho lo que le pase a la doctora Tatiana y yo, mire, estoy segura que necesita un hombre más chévere, un hombre por lo menos más honesto. Oscar, yo a ella la quiero mucho y no quiero que sufra. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted cree que don Rodolfo la engaña con otras vías o qué? Pues yo pienso eso en cosas peores. ¿Y qué hubiera pasado si Oscar la pilla con su jefe, Dígame, pero no, nos pilló, mamá, no nos pilló. Rodolfo y yo nos inventamos una muy buena excusa y que le figuró a Osquitar pues creernos. El único problema es que yo creo que la bruja de la Nicole no es de sino llenarle la cabeza de cucarachas a Osquitar. Ay, no, qué mamera que esa vieja está viviendo en este barrio, qué mamera. Pues ahí tiene otra razón, para que deje de buscar lo que no se le ha perdido. Donde esa vieja se pille su jueguito va y se lo cuenta a la doctora Tatiana y usted pierde a Oscar y pierde el trabajo y si pierde el trabajo pierde la única oportunidad que tiene con su jefe. Ay, no me regañe más, mamá, por favor, ya viene atormentadita que estoy. Mamá, tan rico que yo la estaba pasando, tan rico. Ay, es que esta niña me saca una rabia. ¿Cómo fue a dárselo otra vez a su jefe? No, Jessica, yo pensé que el cuentico ese con don Rodolfo era prueba superada. Mamá, no pasó nada con Rodolfo, nada, nada, nada. Pero pudo pasar, señorita, como fue de bruta. Mire, estuvo a esto de perder todo lo que ha logrado con Oscar. ¿Todo lo que he logrado con Oscar? ¿Y qué es lo que he logrado con Oscar, mamá? ¡Nada! ¡Nada! ¡Ay! Esta cual cagada tan alzada. Mira, ¿y usted por qué no me hace un cruce y le cuenta a ella? ¿Ah? Porque no iba a engañada. ¿Pues yo qué le voy a decir, Oscar, si eso son puras cosas mías, como, como intuición femenina, ¿sí me entiende? Intuición femenina, ay, venga, no le voy a decir nada, si prométame que esto se queda aquí entre los dos. todo bien, todo bien, yo soy como una tumba con radio teléfono. Mentira, mentira, no mentira, no mentira, yo no le cuento a nadie, pero eso sí, usted, pues, me dice, me cuenta cualquier vaina, yo, que pille por ahí. Sí, yo se lo prometo, sí, seguro. ¿Sabes qué? Porque le cuento aquí, pues, que yo le tengo un, un, una gran estimación a la doctora, pues, sí, no me gustaría que algo malo le pase, sí, sí, yo le entiendo. Papá, ¿qué es lo que está pasando allá afuera? Pues, ¿qué va a hacer? Oscar y sus famosos escándalos, pero me va a escuchar, juro que me va a escuchar. Ay, Dios mío, espere. ¡Papá! Oscar leal leal o apaga esa música o no respondo. Deberían estar contentos, deberían estar alegres de que haya regresado a este, mi barrio querido. ¡Es mi burla! ¡Es mi burla! No me están contentos con usted, señor, si acaba con la paz y la tranquilidad de cualquier sitio. Ah, eso yo no tengo la culpa, doña Caricia, de malas como una piraña mueca. Eso sí, ¿por qué no hablan mal bien aquí con doña Patico? Que ya fue la que se puso a regar el chisme, la zapa de esto se puso a decirle a todo el mundo que yo no tenía un peso. ¡Ella es la que tiene la culpa! ¡Háganle los reclamos a esta menopáusica! ¡Ella! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Esto debió pensar lo mejor antes de abrir esa bocota. Por su culpa vamos a tener que soportarnos esta fiesta y quién sabe cuántos más. Yo solo quería que supieran la verdad. Estábamos mejor sin saber nada con Óscar ti amigo pero viviendo lejos. Por metida, por chismosa, no sabe el mal que nos hizo. Se lo dije, se lo dije por zapa, por lo que hace callada. chupe, por zapa y nos vamos de rumba hasta nunca. ¡Sánte! A chupar, a chupar que el mundo se va a acabar. ¡Por su culpa! ¡Por su culpa! ¡Cardina! ¡No! ¡Cardina, no! ¡Yo no dije nada! ¡No! ¡No, Angelina! ¡Yo no debí contar nada! ¡Perdóneme! ¡Yo no debí contar nada! ¡Patico! 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 Ya, ya venga, mamita, ya, ya todo está bien. Ay, papi. ¿Qué estaba soñando? Tenía pesadillas, ¿cierto? ¿Por qué dijo que yo no debí contar lo que estaba soñando? No, no, no sé, papá, no sé qué estaba soñando, no me acuerdo. usted me está ocultando algo. Esta tarde me iba a contar y se arrepintió. Ay, papá, esas son ideas suyas. Si usted no arregla sus cosas con Henry, va a seguir teniendo pesadillas y no va a poder dormir. Hágame caso, no dilate más el asunto, no le dé más largas a esto, porque si no, su matrimonio se va a terminar y para siempre. ya se lo dije, ¿no? Hasta mañana, papá. Ya. Oscar. Oscar. Óscar Óscar Otra vez se dañó esta chanda Buenos días Buenos días ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué o qué? No, que qué pasó porque no vino a preparar el desayuno como siempre Ah, no, 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 no No, 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 ¿qué? Pues no, es que después de lo que pasó ayer No me parecía correcto Pues sí, otra vez entrar a su apartamento Además, pues como Traer eso intimidad, no, no, no Óscar Habíamos quedado en que nos íbamos a olvidar de eso Ojalá pudiera ¿Cómo? No, que ahí estoy pudiendo Que ya me estoy olvidando Ya me está pasando Ah, bueno Pues porque Porque a mí me gusta que siga pasando Por eso le devolví las llaves ¿De verdad usted quiere que yo siga pasando? Sí, Óscar La verdad, no sé Me acostumbré a levantarme y que usted estuviera ahí Y me preparara el desayuno Suena un poquito, concho Ah, no, tranquila Entonces siga Siga y le mate un huevo Eh, que ahí tengo harto desayuno Harta comida Entre No, más bien si quiere Yo le preparo el desayunito Mientras usted se baña ¿Usted me lo prepara a mí? Ah, bueno Entonces espere yo Apago la estufa Espéreme aquí, venga Que está haciendo mucho frío Venga, que entre Y aquí no muerden Mauricio, ese sí definitivamente es el colmo, ¿no? Con usted no se puede Doctora Clarita Yo le aseguro que yo ya arreglé la bombilla de ese piso Ayer por la mañana cuando fui a... ¿Cuando fui a dónde, Mauricio? Ah, no Qué pena con usted Pero ahora que me acuerdo Fue cuando vía al Oscar ese Meterse al apartamento de la doctora Tatiana Ah, y ahí es cuando se fue por todo el edificio Regando el chisme y no cambió la lámpara Pero a ver, doctora ¿Usted qué quería? ¿Que no le contara nada? No Yo lo que quiero es, Mauricio, que usted... Bueno, Oscar Con tal de que no cante esas cosas en mi baño está bien ¿Por qué? ¿No le gusta? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Raca, tatá! ¡Qué horror! No, claro Como su mercedero le gusta y no Que interrumpa, Mauricio Mire, Oscar Con tal de que no me cantes en el baño Estamos perfectos Doctora ¿Usted vio eso? Mauricio, ¿se entendió lo mismo que yo? ¿En mi baño no canta eso? Lo mismo que usted ¿Eso quiere decir qué? ¿Eso quiere decir qué? ¡Ay, no! ¡Qué horror! Definitivamente esto sí es inconcebible No, 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 no Y no No se puede permitir tanta sinvergüencería ¿No, señor? ¿Ahora qué pasó? Ni te imaginas lo que está pasando entre Tatiana y el levantado ese No, no me imagino Porque yo no me la paso metiéndome en la vida de los demás Como tú Claro Es que ahora me queda todo perfectamente claro Ahora entiendo por qué lo cuida tanto Le encubre tantas cosas A ver Cuéntame, ¿de una vez qué fue lo que pasó? Yo esto no lo voy a permitir No lo voy a permitir No, señor Claro, pero es que nosotros dijimos que no íbamos a hacer junta de copropietarios Hasta el nuevo año para elegir nuevo presidente Y ya es nuevo año Ya podemos hacer junta Clarita, cuenta qué pasó Imagínate Vamos con Mauricio en el ascensor Cuando de pronto se abre la puerta ¿Y qué vemos? ¿Qué ven? Ha levantado ese en pijama por el pasillo Clarita, eso no tiene nada de malo Saliendo de su apartamento siguiendo a Tatiana Que también venía en pijama, mi amor Ah, carajo, no me digas que... ¡Claro! Se iban a bañar juntos Y a cantarme los merengues A bañarse juntos y a cantarme los merengues ¿Qué tal? ¿Y por qué me los merengues? Ay, no, mi amor, yo no sé Lo importante es que Tatiana no puede seguir siendo la presidenta del consejo ¿No, señor? No, no, no Lo importante es que la relación entre Tatiana y Rodolfo se está yendo al carajo Y eso no nos conviene para nada ¿No? ¿Y por qué no nos conviene nosotros que tenemos que ver ahí? Pues, porque pobre Rodolfo Que a uno lo cambien por un lobo estepario como ese No, no, no Ay, sí, ¿no? Pobre Lo que me faltaba ¿Qué pasó? ¿Quién es? No, mi amor, permíteme un momento Aló, ¿qué hubo? Mire, le dije que no me llamara a menos que fuera algo urgente ¿Ah, sí es urgente? Ok Bien, nos vemos allá en una hora Carajo, lo que me falta Ah, claro No, no No, no No, no No, no No, no